Parece que el furor del Harlem Shake no tiene límites, no existe un lugar en el mundo en donde no hayan conocido o practicado esta iniciativa que comenzó hace un par de meses y su furor no para. Enlace Televisión marcó la pauta en la ciudad hace algunas semanas como promocional del inicio del programa Zonael. Seguidamente, grupos de barranqueños se fueron organizando y haciendo su propia versión de este desorden y locura monumental en la que se convierte el Harlem Shake, cada uno con su estilo. Vemos con agrado y gracia que quienes se unieron a esta onda del Harlem Shake fueron nuestros amigos de Yair Guíes Estéreo, una locura que del mundo llegó a Barranca Bermeja y hoy se convierte en una divertida pausa activa que extrovierte al más cuerdo de los barranqueños. Así es, más barranqueños en Harlem Shake.